Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y antes de empezar quiero dar las gracias al libro Ciencia Ilustrada de Geoplaneta por patrocinado este vídeo, del que ya hablaremos al final. Esto es biotita, uno de mis minerales favoritos. Se caracteriza por su elasticidad, similar a la del plástico, pese a tratarse de una roca. Esto lo consigue gracias a su estructura cristalina que forma finísimas capas muy extensas, pero muy delgadas. Este trozo en realidad contiene varios centenares de estas capas apiladas, pues tienen una altura de unos pocos átomos, pero hablemos de su hermana. La moscovita es muy similar a la biotita pero es de color plateado y se llama así porque hace siglos en Moscovia una antigua provincia rusa había tanta que se usaba como alternativa barata al vidrio. Pero el vidrio no es elástico, no es tan divertido, aunque puede irte bien si quieres evitar que los pájaros entren a tu casa. Lo que sí es el vidrio es viscoso o al menos esto es lo que se creía hasta ahora. Los ciudadanos moscovitas con más dinero se podían permitir ventanas de vidrio, que al igual que el resto de ventanas más antiguas del continente europeo, hoy en día presentan una particularidad fascinante. Su parte inferior es más gruesa que la superior, como si la gravedad hubiese deformado lentamente el vidrio haciéndolo fluir como si fuera un líquido. Espera, ¿podría serlo? Pues en realidad esto ocurre porque las piezas producidas eran de grueso irregular y las partes más anchas se utilizaban en la base para sellar del todo los marcos que los aguantaban, evitando que se acumulara agua o tierra que luego hiciera crecer plantas. Además, también hemos observado que telescopios y catalejos antiguos conservan perfectamente su enfoque sin distorsión alguna, algo que sería fácilmente detectable si hubiera la más mínima deformación del vidrio de sus lentes. En realidad esto es un problema abierto en la física. Hay autores que defienden que los sólidos sin ordenamiento cristalino, como el vidrio, son en realidad líquidos con muchísima viscosidad. Aunque si haces los cálculos para ver cuánto tardaría una ventana de vidrio en fluir como el agua y caer al suelo te salen 10 elevado a la 32 años. Y esto es muchísimas veces el tiempo que lleva existiendo el universo. Cuando ocurra ya no habrá estrellas con las que iluminar los ojos de los científicos del futuro. Pero por suerte tenemos el alquitrán. De este se puede extraer algo llamado brea, que se utiliza principalmente para fabricar carbón. La brea es fascinante porque, aunque parece un sólido, y si lo tocas parece una roca, en este caso sí que está considerado un fluido. Y aquí llega Thomas Parnell, físico, y una de las personas con más paciencia del mundo. Este hombre quería comprobar visualmente cómo la brea se comporta como el líquido que es. Así que creó el experimento más longevo de la historia. Puso un poco de brea en un embudo y esperó a que fluyera. Esperó y esperó hasta que se murió. No sin antes poder ver dos gotas caer. Sí, dos. En toda su vida. Y no, no murió joven. Pero el experimento sigue en marcha. 92 años después de su comienzo. El 17 de abril de 2014 cayó la novena gota y se estima que la décima caerá alrededor del año 2028. Lamentablemente, el momento en el que cae una gota es tan insignificante en el tiempo durante el cual transcurre el experimento que nunca nadie ha podido presenciar o grabar una caída de una gota. Pero tengo buenas noticias para ti. En 1944 se empezó una réplica del experimento en Dublín al que en 2013 sí consiguieron captar en vídeo una de las caídas de gota, que estás observando ahora mismo. El tiempo está acelerado, equivaliendo dos segundos a un día. Estos experimentos han permitido encontrar el valor de la viscosidad de la brea, que es de dos millones de veces el de la miel o 20.000 millones de veces el del agua. El agua puede ser fascinante si jugamos con su viscosidad. Esta nos permite calcular el valor del número de Reynolds, que determina cuál será la naturaleza del agua. Porque el agua puede fluir de dos maneras. De forma turbulenta, que es como se presenta en la mayor parte de los casos, o cuando el número de Reynolds es inferior a 2040 de forma laminar. Y entonces ocurren cosas asombrosas. El flujo turbulento se caracteriza por tener sus moléculas de agua fluyendo de forma caótica y hacia varias direcciones, dándole un aspecto tumultuoso y agitado al agua. Es lo que vemos casi siempre. Olas rompiendo la costa del mar, una cascada, una tubería vomitando agua, un río canalizando lo que acaba de llover. Aunque, sin embargo, en una situación muy cotidiana, puedes observar la transición a la magia. Vayamos a mi cocina. La forma de hacer pequeño el número de Reynolds es o bien aumentando la viscosidad del líquido, cosa complicada de hacer, a no ser que conozcas al arquitecto del universo, o bien disminuyendo la velocidad del fluido. Esto es flujo turbulento. No deja pasar bien la luz y claramente se ve muy caótico en su interior. Sin embargo, si yo ahora empiezo a disminuir la velocidad, veréis lo que pasa. Ahora estaríamos en zona de transición y ahora se va a dar la magia. Ahí lo tenéis. Esto es flujo laminar. Como veis, si bien no es del todo perfecto porque el flujo que llega a mi casa pues no es perfecto. No tu vida tampoco es perfecta. Es flujo laminar, pero tiene pequeñas ondulaciones que no le dan a la perfección el característico efecto del flujo laminar, que es que parece un cristal detenido en el tiempo. Pero, sin embargo, pues podéis apreciar como la luz pasa de una forma muchísimo más clara que en el flujo turbulento y se ve claramente como es mucho menos caótico que no el flujo turbulento. Si yo, por ejemplo, meto una cuchara, veréis esto que se está formando aquí, esta capa, es sólo posible gracias al hecho de que las moléculas de agua estén yendo en caminos rectos. Pero la cosa va más, porque si nos fijamos abajo, el flujo laminar sigue hasta cierto punto. Este anillo que veis aquí es una zona de transición, porque esto es flujo turbulento, mientras que esto de aquí es flujo laminar. El flujo laminar se caracteriza por tener a sus moléculas mucho más ordenadas, fluyendo en trayectorias paralelas las unas a las otras, sin ningún tipo de turbulencia alguna, creando un flujo de agua con cero perturbaciones y dándole un aspecto de sólido cristalino en el que el chorro de agua parece detenido en el tiempo. Es muy espectacular de presenciar, la verdad, lo que permite crear fuentes o efectos más cotidianos realmente increíbles y bonitos, una vez controlas el número de Reynolds. Os recomiendo encarecidamente que después de ver este vídeo busquéis más ejemplos de flujos laminares o que intentéis poner a prueba la imaginación, creando en vuestras casas las fuentes que se os ocurran. Pero luego llegamos a los fluidos rebeldes, cuya viscosidad no es constante, los llamados fluidos no-neutonianos. Hay un total de cinco tipos, pero en este vídeo veremos los dos más comunes, aquellos que al incrementar la presión se vuelven más viscosos y al revés. Un fascinante ejemplo de fluido no-neutoniano que se vuelve más viscoso con la presión es la maicena mezclada con agua. Lo que ocurre aquí es que si tú aplicas una presión suave, como por ejemplo, metiendo la mano lentamente, parecerá agua. Pero si aplicas una presión fuerte y rápidamente, se comportará como un fluido mucho más viscoso, permitiéndote, literalmente, andar sobre él. Parece magia. Lo que ocurre aquí es que si la presión se ejerce lentamente, todo el fluido se desplaza por igual. Pero si la presión es rápida y fuerte, sólo el agua tiene tiempo a desplazarse, a salirse, alejarse de la zona de presión. Pero no las moléculas de maicena, que son largas cadenas de glucosa unidas. Éstas se molestan entre ellas, obstaculizándose, y crean un bloqueo, acumulándose, incrementando muchísimo la viscosidad del fluido durante unos pocos segundos. Luego tenemos al ketchup, todo lo contrario. ¿Nunca te has preguntado por qué cuesta tanto sacarlo del bote? Esto es porque es un fluido no-neutoniano, pero contrario a la maicena con agua. Al aplicarle presión, pierde viscosidad. Por esto a veces hay que darle varios golpes hasta que se digna salir. El por qué ocurre esto aún no lo tenemos muy claro. Siendo el ketchup uno de los grandes enigmas para resolver de la física que estudia la dinámica de fluidos. Es fascinante. Tengo hambre. Pero volvamos a la geología, que me ha entrado hambre. De hecho, este vídeo empezó con minerales, porque hasta las rocas pueden actuar como líquidos. Y no, no hablo del magma del núcleo, hablo de las arenas movedizas. Si conseguimos que un suelo con un tamaño de grano muy concreto, tenga una cantidad muy específica de agua, se puede dar este peligroso fenómeno, en el que solo si te mueves te hundirás, dado que el suelo se liquefactará. En ese momento puedes recordar al ketchup y entenderás por qué debes quedarte quieto. Algo muy similar puede hacerse con aire y arena, tal y como demostró mi amiga Diana del canal The Physics Girl. Os dejo el vídeo y el canal en la descripción. Recomiendo que lo veáis, es muy bueno. Aunque en este caso hablaríamos de fluidización, pues ya no estamos hablando de agua. Como habéis visto, a veces es necesario utilizar todas las ciencias, desde la física a la bioquímica, pasando por la geología, para conseguir desengranar los fenómenos más fascinantes del universo y poder así entenderlos, así como de ayudarse de buenas ilustraciones y ejemplos para comprenderlos a la perfección. Por esta razón, he considerado ideal hablaros en esta ocasión de Ciencia Ilustrada, una guía en imágenes de las maravillas del universo. Libro en el que se hace precisamente esto, pero no solo con dinámica de fluidos, sino con decenas y decenas de fenómenos fascinantes que corresponden a varias disciplinas, desde teoría de cuerdas hasta la sinestesia, pasando por la naturaleza del sonido. Cuenta con unas ilustraciones muy bonitas y explicativas que realmente hace la experiencia aún más entretenida y enriquecedora. Os lo recomiendo muchísimo, la verdad, os dará pequeños expertos en todo. Podéis encontrar el libro en las librerías de toda la vida, grandes superficies y puntos de venta online. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo y adiós.